Hola a todos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al fabuloso Pittsburgh Infectado, bienvenidos a este increíble The Last of Us. Pues nada, aquí estamos tratando de huir de la ciudad junto con nuestros nuevos amigos, estos dos compañeros que hemos encontrado aquí en nuestro viaje, atravesando los edificios de la ciudad. Pero antes de comenzar, como siempre, quería agradeceros que os paséis por el canal y por supuesto que reservéis un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues lo que os decía, venimos de atravesar varios edificios de la ciudad, ya sabéis que lo único que de momento nos estamos encontrando aquí son cazadores, que son humanos, que no están infectados, o sea que la lucha está siendo prácticamente con ellos más que con los infectados como en otras etapas del juego. Y tenemos ahora que atravesar un puesto de control bastante importante y numeroso y entonces pues nos hemos esperado a la noche para poder hacerlo. Os recuerdo que estamos jugando con la plataforma de Sony de PlayStation Now y bueno, pues nada, vamos a irnos al lío sin entretenernos mucho más porque aquí hay un jaleito interesante ahora. Vale, tenemos a estos dos aquí. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. Sí, sígueme aquí. Vale, esos turistas a los que se refieren somos nosotros, ¿eh? Y suenan por ahí un montón de infectados. Allí hay gente también, al fondo. Ya no sé, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me cago en la leche. Es que estos que suenan me están... ¿Lo veo? ¿Qué lo veo? Yo no lo veo. Yo solo veo a estos dos. Pero bueno. Vale, este ni se ha movido. Con lo cual vamos a ir a por él porque yo creo que ni se entera este. De qué va la vaina. El compañero tampoco se entera de qué va la vaina. Lo que pasa es que ahora va a venir, va a ver el cadáver. Ey, cuidado, aquí tenemos cositas guays. Pues no ha sido nada, hermano. Yo no he hecho ni pío. A que me ve. A que me ve. A que me ve. Qué torpe soy, tío. Qué torpe soy, macho. Qué torpe soy, macho. Después del jaleo que hemos... Después del jaleo que acabamos de montar... Te digo yo. A ver, cuidado. Otro, el mismo sitio. Venga. Vale, listo. Así que vamos a llegar. Opa. ¿Que no van a parar de salir o cómo va esto? Habría que salir de aquí. Allí mismo. Los veo. ¡Atención! Vamos a ver. Ey, 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 ey. ¿Cómo te vas? Buscaré por aquí. Vosotros, id a comprobar la calle. Venga. Venga. F*** No, todo está ahí No, todo está ahí F***, tío, esto es un solo chico Márate ya, hombre Mátame, 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 mátame Corre Agáchate No 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 Bueno Eso es lo que lo logramos, compañero Vamos a ver si hay algo porque nos hemos quedado sin balas, eh Teníamos que haberlo hecho más en sigilo, macho, nos hemos quedado sin una bala No 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 Esta gente no suelta nada de nada Aquí para allá eso es una botella no nos deja pasar venga Eli vamos pa'lante, anda a ver si encontramos algo de recursos, mancho porque esto es la ruina, ahí arriba no podemos subir ¿no? lo que veo no, arriba no vale, pues nada, vamos venga Henry ¡alto, alto, alto! ¡Ey! ¡Están por aquí! Diana venga, vamos allá espérate, espérate un pelo a ver si encuentro esto todavía no ha acabado ya te digo ¡Eli! ¡Cúbreme! vale, hacemos algo máxima bueno ahora parece que ya va la cosa mejor ¿no? pero no tenemos ni una no tenemos nada vamos a pelo, a pelo así que ahora hay que ser muy cautos con esto vamos vamos a ver venga que viene el coche vámonos venga ¡vamos! ¡vamos! ¡el coche! ¡vamos! ¡mierda! ¡venga! ¡venga! ¡háblame! ¡Eli! ¡Ya tengo! ¡Uy! ¡tira la escalera, Eli! ¡vamos a subirlo! ¡vamos a tirarla! ¡Vamos a ir! ¡Rápido! ¡Ayudarme! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Henry! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! ¡No nos separamos! ¡Joel, venga! ¡Corre! 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 ¡Que te van a dar! ¡No me pierda! ¡Uf! ¡Menos mal! ¿Tenemos esto lleno? A ver... Ah, vale. Podemos hacer... Vamos a hacer una daga que tiene un montón más de usos y esto ya, si acaso, ya lo haremos en otro momento. Vale, esto en principio lo tenemos. Vamos a ver si aquí habiera algo... Nada... Nada, vámonos por aquí. Vamos por aquí, ¡ele! ¡Ey! Aquí tenemos comida. Hostia, tenemos que hacérnoslo, pero guay, eh. Tenemos que hacérnoslo, pero guay. ¡Eh! ¡No! ¡Vámonos! Cúbreme, voy a bajar... ¡Muérete ya! ¡Pero muérete ya, tío! ¡Yo también, hombre! ¡Muérete ya! ¿Te quieres hacer el favor? No tenemos ni una triste bala ya, macho. Espérate, Eli. Espérate. Vamos a ver si hay algo, alguna bala por aquí, porque lo tenemos bastante mal, eh. Vale, esto lo podemos mover. ¡Uff! Pastillitas de las buenas. Sí, pero balas nasty, ¿eh? Pero balas nasty de nasty. ¡Uff! Esta gente es que no suelta nada, macho. Esta gente no suelta nada. Esto está un poquito mejor, lo vamos a cambiar. Sí, sí, ya sé. Ya sé que tengo que ir por aquí. Si el problema es que estoy buscando balas por algún lado, pero no hay tu tía. ¡Ay, madre, 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 madre! ¡Qué mal lo vamos a pasar, compañeras! ¡Compañera Eli! ¡Qué mal lo vamos a pasar! Ok. Voy yo que por aquí... Espera, 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 a ver a dónde podemos ir con esto. Porque lo que está claro es tratar de subirnos aquí. Ok. Vamos. Bueno. Corre, corre. 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 Corre, corre, corre. Corre. ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar. ¿Qué más podemos hacer? Saltemos. No, está muy alto y no sabes nada. Yo te subo, corre al otro lado. No, mierda. Manténme a flote. Eli. No discutas. Eli. Eli. ¿Que se ve? ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? ¡Oh, no! Uff. Uff. Henry, está despierto Eh, tú, estamos vivos ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno, no pasa nada Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua ¿A ti qué coño te pasa? Henry ¡Eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte No, teníais posibilidades, y lo hicisteis Pero volver significaba ponerlo en peligro ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado A mí también Es bueno Nos habríamos ahogado No pasa nada, estoy bien Bueno, que conste que me alegro de volver a veros Sí, sí Pero venga, tú por tu camino y nosotros por el nuestro Anda, guapín La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado Bueno, a ver si es verdad Eh, vamos a registrar esta zona A ver qué encontramos Es que... Mira, qué parte de la... Sí, de intensa ¿Estás bien? Sí Vamos a buscar esa torre de radio Vamos a ver si encontramos algo aquí, macho Porque... Porque no tenemos absolutamente... Estamos bajo mínimos ahora, macho Pero bajo mínimos Así que... Vamos a ver Tal vez podamos encontrar algo en este barco Sí Vamos a mirar ahí, a ver Unos cangrejitos Vale Bueno, vamos a ir por aquí Con esto, a ver Ah, vale Van a dar al mismo... Exactamente al mismo sitio Lo sé A ver si aquí hubiera balas, macho Porque es que estamos pelados Pero pelados, pelados Lo que se dice, pelados Por ahí, supongo Bueno, en el agua es algo distinto Espérate, espérate Porque por aquí debajo no hay nada Me va a sonar un pozo, macho Aquí no hay nada Ah, parece que aquí podemos salir Eli Bueno Creo que he encontrado otro de los cómics Que estabas leyendo ¿Quién es? Lo leeré más tarde Savage Starlight Antipartículas Jejeje Y esto es la nota del barco Bueno, parece que he evitado el caos Y la destrucción bastante tiempo Mis tiempos en el mar Tocan a su fin Me quedan pocos suministros Y este barco ha tenido mejores momentos Y sabéis Esto tenía que pasar más tarde o más temprano Imagino que ha llegado la hora de ver Lo que queda de la humanidad Que podría ir mal Si encontráis mi esqueleto No piséis mi calavera Gracias Ish Bueno, pues nada Ish Si encontramos tu esqueleto Pues ya Veremos a ver Pero de momento No te encontramos Por ningún lado Y tampoco has dejado Ni una triste bala Hermano Ni una triste bala Has dejado Bueno, pues nada Vamos a ir por aquí Aquí puede que haya algo Hombre, aquí parece que hay algo Hombre, tres balitas Tres balitas Fantástico Menos de una piedra Por aquí no puedo ir No Por aquí Un segundo pensé que ibas a disparar No, pero no Sí, casi lo hago Ah, bueno Aquí en el Henry No lo sé Pues yo no lo tengo tan claro Tenía un yate de 20 metros Eh, Eli Creo que hemos encontrado algo A ver, vamos para arriba A ver No, una entrada Seguro que esto llega hasta el otro lado Allí hay algo que reluce Guaya Pues este tiene una mala pinta ¿Qué flipas? Vale Tenemos Pues No vamos a hacer nada Venga, voy a ayudarte Vale Vamos Venga Vamos 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 Vamos, chicos Adelante Adentro van Eh, esas linternas ¿No te preocupes? Ahora no me deja correr ¿Por qué no me deja correr? Esto Por aquí no podemos ir Entiendo Por aquí podemos ir Por aquí Por aquí sí podemos ir Eh, estoy buscando Bueno, sí, 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 sí Mira, 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 mira Hemos encontrado algo Pero no nos ha merecido la pena venir hasta aquí ¡Epa! Colgante de luciérnaga Robert Rigetti 2019 Bueno, sí, sí, sí Es que hay que Como ya os digo yo Es que esta gente es muy de esquinas, tío Ha estado guay, Eli Vamos a encontrar un poquito de tal Vale, pues vamos a mirar por aquí Vale, pues vamos a mirar por aquí A mí tampoco No tenemos mucho No hay mucho No hay mucho para elegir Vale, ellos están allí ¿Y aquí qué? Hombre, ahí podemos entrar Aquí tenemos Vale, va a haber que dejar que Eli entre seguramente A ver, Eli Si la abres puedo pasar y despejar la puerta Venga ¡Qué pedazo de rata! Venga, coño ¡Qué asco! Venga, tira Ahí Voila Tu lo has dicho Bueno, bueno Bien, 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 bien Bien, bien ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde tome? Bueno, no sé Habrá que ver cómo van las cosas Nota de las alcantarillas Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo Mires donde mires hay infectados y no infectados intentando matarte La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia Me sorprende haber sobrevivido Estas alcantarillas parecen bastante seguras El hecho de que tenga pocas salidas-entradas hace que sea Más fácil de defender Y si entra alguien lo perderé en un laberinto Puede que no sea duro, pero soy rápido Quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí Hasta que se arregle todo ahí arriba Creo que durante un tiempo Seré una rata de alcantarilla Deseadme suerte ¡Ish! ¡Ah, coño! El capitán El capitán del barco El capitán del barco Que se afianzó aquí en las alcantarillas Uy, esos ruidos Bueno, pues, eh... Nada ¿Qué podemos hacer? Nada Un poco más podemos hacer Pues nada Vamos a tirar para adelante A ir a la zona donde están Henry y Sam Por aquí ¿Ah, sí? Nada Por aquí Abajo no habrá nada, ¿no? Espera un momento Vamos a bajar aquí Que venís vosotros aquí abajo Pero vosotros no necesitáis Lo que yo necesito Pero bueno Aún así Nada Vamos a subir para arriba Y vamos a ir con estos dos Vaya Uf Podemos salir por aquí Pues no sé qué decirte No hay forma de alcanzar Bueno, yo sí sé nadar Vale, Joel ¿Cómo cruzamos? Habrá que cumplir de alguna manera Está atascada Mira A ver Esperad aquí ¿Dónde? Vamos a echar un vistazo Espera, a ver ¿Qué es por aquí? Bueno, el coche ahí Estrellado Impresionante Por aquí nada A ver Henry Prueba ahora A ver De acuerdo Sí ¿Y aquel generador ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo puedo llegar? Este sitio Bueno Hago un 10 Aquí ya estoy lleno Vamos a mejorar esto Vale Y aquí no dejamos nada, macho Aquí vamos a tratar de no dejar nada Porque 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 si no Luego nos arrepentiremos Vale Pues parece que tenemos que ir por aquí Vamos arriba Joel Perfecto Eh, eh, eh Hosti Pedrín ¿Dónde hay? Uf, uf, uf Ya tenemos aquí el lío montado, macho Y ya tenemos aquí el lío montado Vamos, Ellie Vale Vale, ya está Qué inteligente Venga Sube para arriba Estoy deseando salir de aquí Pues ya verás cuando vean lo que hay alguien Lo que hay en el otro lado Vamos a flipar, Joaquín Espera, espera, espera A ver si queda combustible Ese que le daba ¿Me llevamos? Ah No lo pasaje Espérame Espérame No habé ¿También tenemos aquí? Sí No habé ¿Qué tú Espérame Espérame El ¿Puedo darme? Ayúdame. A ver. Ayúdame. Ahí está. Venga. Lo que pasa es que me estoy quedando con las ganas. ¿Me estoy quedando con las ganas de irme a por aquel? Me estoy quedando con las ganas de irme por allí, pero vamos a pasar. ¿Aquí qué? Uy, qué buena esta, chaval. Herramientas de nivel 3. Fantástico. Vale, tenemos herramientas de nivel 3. Lo que no tenemos es... Lo que no tenemos es la mesa de trabajo. Opa. Es una especie de alarma. Aquí vivía alguien. Pero por lo que parece, vivía. Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así. Uf. Pelita, eh. Nueva arma, escopeta recortada. Lo que pasa es que tiene 4 cartuchos de castaña, tú. A ver qué hay por aquí. ¿Lo oyes? Shhh, silencio. Espera, 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 espera. Espera, que yo me he venido por aquí. Pero es que aquí había cositas. Mira, ¿ves? Eh, bombas mejoradas. Ahora el radio de explosión es 1,5 veces más amplio. Manual de bombas, volumen 1, radio mejorada en los explosivos colocados. Contención. Y esto es... Trapas improvisadas y técnicas de navegación de área. Jejeje. Qué chulada el libro. Vale, ¿ves? Aquí tenemos cositas. Vamos a ver. Vale. Aquí estamos llenos. Lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de trapo. Eh... Vale, vamos a hacer una cosa. Espérate. Ahí, vamos a llenarnos a tope. Y ahora... Nos hacemos otro. Y... Esto nos lo llevamos. Esto nos lo llevamos. Aquí no hay nada, ¿no? Más. ¿Puede ser? Esto lo tenemos lleno. Esto... Es que no podemos mejorar ya nada más. Distancia del modo escucha, velocidad de fabricación... Un momento vamos a esperar. Es una pena, pero este lo tenemos que dejar aquí. Es una pena... Bueno, vamos a tirar para delante. Ok... Vaya, supongo que no es lo que pasó a esta gente Ya que había muchas que ahora llevan mucho tiempo muertas Así que vamos avanzando Sí Vamos a ver aquí arriba Llenos Espérate, y este caminito Uff, mira esto que se me olvidaba aquí Y este camino Este que será, Ish, quizá Ok ¿Lleno? A ver Nota del colector de lluvia ¿Qué hay, Susán? Solo quería dejarte una nota para decirte que eso de los colectores de lluvia fue una gran idea Muy inteligente para recoger agua sin abandonar el lugar Espero que no te importe, pero les di a los niños un par de pistolas de agua Así que, claro, llevo todo el día empapado Si no quieres que la tengan, dímelo y las recuperaré Ok, nos vemos esta noche en la cena Aunque aviso Kylie está preparando su pastel de carne especial de nuevo Ish Bueno, pues parece que habían hecho como una especie de Recolector de agua Para no tener que irse desde aquí Pero tanto Ish como la otra mujer han caído Así que nada Oye, pero vamos a continuar adelante Porque la historia se empieza ya a complicar Ya el viaje por aquí ya empieza a verse que se complica Así que vamos a continuar Porque ya empiezan a aparecer los malotes ¡Ay, qué cucarachas más feas, tío! A ver aquí, ¿qué hay? Ah, mira, aquí era donde Donde debían estar los niños A ver Nota de acorralado Estamos atrapados Creo que todos los demás han muerto Algunos de los pequeños están conmigo Me he infectado aporreando la puerta No sé cuánto aguantaremos Sí, si los demás están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si llega el momento lo haré rápido, Kylie Dios Fíjate los niños aquí, macho Madre mía Madre del amor hermoso Pues debían tener aquí a los niños Y los atacaron Y entonces pues Sí, vamos a cambiarlo Vamos a coger aquí Qué pasada, tío Qué pasada, macho Bueno, pues con este mal cuerpo Que nos ha dejado esta habitación Con este mal cuerpo Que nos ha dejado esta habitación Vamos a dejarlo aquí Antes de continuar más adelante Porque parece que la cosa ya se empieza a complicar Y empiezan a parecer malotes Vale, entonces estamos acompañando a Henry y Sam A través de estas No sé cómo decirlo De estas vías de agua De la ciudad O tuberías, alcantarillas No lo sé Vale, para tratar de Buscar una zona En la que estemos un poquito más a salvo Vale, entonces Antes de irme como siempre Me gustaría agradecer Que os hayáis pasado por aquí Como siempre Y daros también muchísimas gracias Por reservar un ratito De vuestro tiempo Para poder ver el vídeo conmigo Os recuerdo que estamos en Playstation Now Y como siempre La valoración que hacemos Es que en cuanto al juego Se mueve fantásticamente Igual que si lo tuviésemos instalado En la propia Play Y la única carencia que tiene Como siempre Es la de la calidad gráfica Vale, habéis visto que Bueno, después de unos cuantos vídeos Subidos en Youtube Pues ya podéis ver la calidad A la que se sube Se sube a 480 Si es cierto que yo en la tele Parece que lo veo mejor Que luego cuando lo veo En el reproducir en Youtube Pero bueno De momento es lo que hay Sabéis que grabo Con una conexión de fibra De 100 megas simétricas Así que no sé Si con otra conexión Un tanto más potente Pues entonces se vería Un pelín mejor Esa es la duda Que nos va a quedar siempre Vale, pues oye Que no me quiero enrollar mucho más Que sabéis Que mañana tenemos Nuevo vídeo en el canal Así que os espero a todos Recordad que Lo que tenéis que hacer Hasta mañana Es cuidaros muchísimo Que la vida está muy chunga Y hasta entonces Besitos para ellos Y abrazos para ellas Chao a todos ¡Gracias! ¡Gracias!